Buenale Mariachi Juvenil de Colombia Eres el mar que tienes, Cielito lindo a la boca No se no le des a nadie, Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta en oñones Porque cantando se alegran, Cielito lindo, los corazones Un aplauso para mí, todos los escuches Con muchísimo gusto, Mariachi Juvenil de Colombia Ay, 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 canta en oñones Porque cantando se alegran, Cielito lindo, los corazones Y el aplauso bien fuerte Bueno, con muchísimo cariño en este matrimonio tan especial Tanto de Wilson como Alejandra Yo espero que, bueno, que tengan muchos éxitos Y que ese matrimonio sea de bendición por la eternidad ¿Sí o no? Hasta que la muerte los separe, yo quiero escuchar un aplauso para esta linda pareja Y vamos a continuar de temas bonitos para ustedes A ver, a ver, por acá nos pidieron un repertorio Aunque no sea el mes de mayo, muchachos Y se van a invitar a bailar, sí señor Pero no hay nada del rato con el cil, muy gracias Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau. Póngale el alma hasta el baño, formar o cantarle a mi madre, yo necesito de ser el enfermado. Dejo mi mano y te traigo celerada, traigo un sentido de emoción en mi corazón. Y aquí la mina, por favor, abra la puerta para que escuche lo que dice mi canción. Y aquí la mina, por favor, abra la puerta para que escuche lo que dice mi canción. Y aquí el mes de mayo, yo quiero demostrarle... A ver esas palmitas. Mi amor, todos los días. Quiero llenar de besos y de frutas, amores, amores, amigas, amigas. Yo necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle... Mi amor, todos los días. Y aquí el aplauso a la mina que se escuche. Bueno, nos han pedido técnicas, pero no se vaya a poner bravo. Es con mucho cariño, mi querido Cascarradias. Por ahí me comentaron que es un poquito Cascarradias, hijos, no sé nada. ¿Es verdad o es mentira? No, no sé nada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 A todas las madres, en ese mes, en esta ocasión. Yo tengo la mejor mujer del mundo, pero ella nunca traiciona. Ella nunca miente, ella no te abandona. Ella es la que sufre, si yo sufro. Ella es la que llora cuando lloro. Ella me protege, ella es mi escondor. Y si me equivoco, ella es mi apoyo. Es mi madre, la mujer más divina. Dios la hizo, con toda su nobleza. Ella es tan tierna, que mi vida ilumina. Solo ella está, colpada de paciencia. Y es mi madre, la mujer más divina. Y justo le canto mis canciones. Desde que nada me alcanzaría la vida. Tú eres la reina y tu hija de mis ilusiones. Es mi madre, quien me ha dado la vida. Y no su rueso, también me dio la suya. Para mi madre, ver mis metas cumplidas. Para ella, es ya cumplir las suyas. Y es mi madre, la fuente de mis vidas. Y con gusto le canto mis canciones. Por eso no me alcanzaría la vida. Tú eres la reina y dueña de mis ilusiones. Y este abrazo sería el bonito de los escuchados. Conocidimos a bonitas canciones. Vamos con Hechizo. Para que todos les canten conmigo. Para que todos les canta sus fondos. Fue como Hechizo. Lo que pasó. Un amor veró mi corazón. No pude poner la condición, pero si acaso no soy igual No piense más, fue como magia Su suavidad, él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir, pero en verdad que me acló de amor Sin forma de ser Soy feliz entre sus brazos, esa es su realidad Si fue de su amor, fue de su amor Es aquel infinito de amor Tu es mi son, vos somos los ojos Mi misericordioso no soy ser Corta la canción Yo como magia Su suavidad, él logró borrar mi soledad No lo pude resistir, pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Sin forma de ser Si fue de su amor, fue de su amor No es mis ojos, son sus ojos Mi misericordioso no soy Sin forma de ser No fue de su amor, fue de su amor No es mis ojos, son sus ojos Eso es una realidad Eso es una realidad Muy fuerte el aplauso Por eso nos vamos a meter a las palabritas Que pienso agradecer por ese hermoso detalle Bueno, pues muchas gracias De verdad, un detallazo Dios los bendiga Que pues hace posible esto Porque la verdad Ha sido una noche de muchas sorpresas Dios los bendiga a todos Bueno, muchas gracias a todos Gracias por venir Pero tal vez no me servieron No intentamos Le doy gracias a Dios Por este hermoso día que nos regaló Porque imagínate que Toda la semana estuvo lloviendo Y preciso hoy Con la oración de nosotros Nosotros oramos Desde ayer y hoy Para que este día fuera así Y mire este hermoso día Que nos regaló Dios hoy Hermoso Y gracias Gracias a todos Gracias Bueno, pues agradecemos por todo Lo que han hecho por nosotros Y nada Este era un detalle Que queríamos entregarle Con mucho amor Y mucho cariño Pues la verdad Les quiero desea Que tengan un feliz día Y que disfruten En cada momento Que se encuentren Y sean felices Bueno, seguimos Las bonitas canciones Vamos con nuestro juramento Para esta hermosa pareja Y que sean así De lindos ¡Gracias! 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 Si tú mueres Primero Yo te prometo Que escribiré La historia De nuestro amor Con todo el alma Llena de sentimientos La escribiré Como sangre Contenta sangre de corazón Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver, dejar y correr Todo el llanto quebró desde tu tristeza Y que todo se mantenga y fui tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Y cuando ver el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, contenta sangre de corazón Muy fuerte el aplauso Bueno y seguimos a la de las canciones La razón te lo pido por favor ¿Dónde serás mi siempre? Yo te llevo conmigo, necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, me vayas Yo te llevo conmigo, no me dejes ir sola Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy fuerte es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo lo haces que hay en su amor Solamente con mi vida Nunca en mi vida Te la doy, te la doy, te la doy, te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Tú te la doy, te la doy, te la doy, te la doy Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca Te lo pido por favor Oh no Un fuerte aplauso Bueno Y vamos a continuar Con temitas pero más Más movidos, ¿sí o no? Vamos a poner la cuestión Vamos a cerrar Hoy me he reclamado por venir a verte No quiero quedar por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan a asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos de lenguas largas Que solo presumen para abantallar Yo soy de los hombres que no teme nada Que aunque esté perdido no me hace rajar Si soy de los hombres que no teme nada Si tus pretendientes quieren que me mueva Que te lo aseguro que los burlaré Que seré tu dueño Pero nunca nadie lo podrá Que si atraviese te lo quitaré Mañana sin canta ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! Tengo la esperanza de que un día tú me quieras Y algún día me quedamos Sé que tu plan serás mío Que será tuya algún día Y no tengo lo que lograr ¿Cómo dice por allá? Que tu sea por allá ya te lo perdí Que no descansarías de canciones de más Si tú me gustas y hace tiempo Mucho tiempo atrás Te gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Tarde o temprano Seré tuya Y mi otro serás Me gustas mucho Me gustas mucho Tarde o temprano Seré tuya Y mi otro serás Que tu sea por allá ya te lo perdí Seré tuya Y en mi auto serás Y al mirar tus lindos Solo voy a mirar tus lindas Por los que le dicen ¡Ay! Ponte que el solito se enbaló Yo no quiero bañar matrimonio a nadie Yo solamente le... Usted le dice Estaba pensando en Chabela en la edición ¿Cómo es el nombre de su amada? María Porque yo Chabela Gamas de meterse en problemas Vamos a decirlo bien bonito Usted le dice ¡Ay! ¡Alejandra! ¡Cásame! ¡Vename, vename, vename, vename ¿Por qué me despreces? ¿Qué los dice? ¡Ay! ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Vaya de derecha, derecha, derecha! ¡Es un hombre que yo lleno! ¡Bien, sac聊te atrás! ¡Y palma, 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 palma! ¡Cacha, cha, cha, cha! Y por acá también ¡Eso! ¡Eh, hey, eh, hey, eh, eh, eh! ¿Pues que para allá? Dice, ¡no! ¡No se está dando el espalda! Y por eso no nos vamos a referenditos ¡Así no son las cosas de nuevo! A ver, llegué a la presión del zapateo mexicano del mariachi. Y dice, mariachi, joven de Colombia. Mariachi, joven de Colombia. Y el baile del perro, que lo baila en el lado, que lo baila en el bajado, que lo baila empujado, 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 empujado. Y el baile del perro, que lo baila en el bravo, que lo baila empujado, 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 empujado. A ver, yo necesito que usted venga para un momento, que el esposo también venga conmigo. Necesito que me ayuden a elegir cinco mujeres más que participan en el show del mariachi. A ver, cinco mujeres más. Dios no se va a sacarme, hija. Sí, palma, 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 palma. Chá, 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 chá. Chá, chá, chá. A ver, una, dos, tres, necesito dos más, dos más que participan, dos mujeres más. Eso, una, dos, tres, cuatro, nada más. Y quiero escuchar esas banditas. Palma, 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 chá, chá. Usted se me va a hacer de la cintura por detrás de su esposo, ¿no? Ahora se de la cintura por detrás con él. ¿Eso? Cada uno de ustedes se me va a hacer de la cintura por detrás del mariachi que mejor le carece que el otro. Del mariachi que mejor le carece. De la cintura por detrás. A ver, mira dónde están esas palmitas. Sin palma, 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 chá, 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 chá. Mira, tú te vas a hacer con él de la cintura por detrás. Tú te vas a hacer con él de la cintura por detrás. Tú te vas a esconder de la cintura por detrás. A ver, tú te vas a hacer con él de la cintura por detrás. Subo al señor que está ahí preparando el Duper técnico. En el medio de la cintura por detrás. que en la cámara y eso dice así un gestesco hey, 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 hey se me dio la fiesta esta noche para beber ella no me suena pero la llave suyo se ruchó se ruchó se ruchó por la sol entre la altura yo soy tu carpintero yo soy tu carpintero a ver al ladito derecho de su mariachi vamos a hacer el zapateo mexicano con el siguiente sencillito y yo voy a echar las manitas y palma 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 zapateo mexicano maria chico maria chico maria chico maria chico maria chico chico cari chico chico maria chico chico maria chico maria chico En mis días, en mis noches, yo me duermo, me despierto en mis sueños recordando y te digo, ¿qué qué? En mis días, en mis noches, yo me duermo, me despierto en mis sueños recordando y te digo, ¿qué qué? Alejandra Alejandra Yo quiero que me den un aplauso bonito Yo quiero que me den un aplauso bonito Para nosotros ha sido un placer, haber compartido con ustedes, este grato momento Ya nos despedimos Antes de ello Queremos dedicarte una canción más ¿Qué canción te gustaría escuchar? Si se fue, se fue Rata de dos patas Soltero feliz Tengo un amante ¿No? ¿No? Motivos Muchachos Motivos Y el aplauso bonito Para este hermoso amareno que se escuche Con muchísimo cariño Su mariachi De la vida de Colombia Se despide De la manera más romántica Una rusa O pintada de azul Es un motivo Y una simple Estrella de mar Es un motivo Escribir un tema Es fácil Si existe un motivo Y hasta puede existir El consuelo De la fantasía Y unos ojos Bañados de luz Solo un motivo Y unos labios Queriendo de ser Solo motivo De amor Y me quedo mirándote a ti Y me quedo mirándote a ti Y me quedo mirándote a ti Y a tu dueño Y a tu dueño Y a tu dueño Y a tu dueño Unos ojos bañados de luz Solo un motivo Y me quedo mirándote a ti Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote a los motivos Yo concluyo Y no vivo mejor Eres tú Eres tú Y con muchísimo gusto Así se despide San María Chavoy de Colombia Hasta la próxima oportunidad Con tus felicidades Y muchísimas bendiciones Chao, chao